El juez dentro del rango penal que le da la ley aplicó esta pena que es dos años y diez meses para el conductor con la inhabilitación y un año de prisión en suspenso por incumplimiento de los deberes de funcionario público para el acompañante. Creo que el problema es la ley, que es una escala penal muy baja y pasa por ahí, pero dentro de lo técnico lo importante es que logramos probar con la certeza que requiere la etapa, la imputación que hicimos con la fiscal de Leo y desde el damnificado por mi persona a los dos policías. Luciano no iba a volver, si había prisión, pero yo iba a tener una respuesta para sus hermanos. Y ahora la respuesta va a ser que no hubo justicia, la respuesta va a ser que en este país que mata no paga las consecuencias. Y creo que es el momento de cambiar eso, de cambiar las leyes, de aumentar las penas y que todas las familias y toda la sociedad tome conciencia de que una muerte no es un accidente. Y acá hubo una muerte por dos policías asesinos que no pensaron en la gente que estaba en ese momento en la calle. Lamentablemente lo tienen que condenar, que cumplan, que cumplan, que le den un cumplimiento efectivo, que hagan algo, que cambien las leyes. ¿Cuál fue la actitud de los policías en el juicio? No, la actitud en el juicio era muy sobradora por parte del acompañante y la verdad que me da mucho asco verlos así, a los dos. Y peor aún que luego de la suspensión puedan seguir trabajando. Encima de eso, pueden seguir trabajando, ellos pueden seguir con su vida, como dijo mi señora, y yo a mi hijo no lo tengo más conmigo. No lo tengo nunca más a mi hijo, no lo recupero más.